Le va a pegar Drupi Gómez, ahora sí, puntapié de esquina, centro de Drupi que viene, primer palo, entran varios, saca como puede, Pagini, malón que se termina yendo otra vez por el fondo y se nota que es puntapié de esquina, en el sector derecho, puntapié de esquina para el equipo de colores. Desde la esquina del corriente es Aristóbulo del Valle, desde la esquiva. Y este puntapié de esquina seguido le levantó un poquito la gente, escuchá de fondo la gente. Para pegarle está Drupi Gómez, sector derecho, mismo pie, centro viene, primer palo, cabezazo, segundo palo. ¡Gol! 7-0 Taca, 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 gol Taca, gol, taca, Bieler y el gol Segundo palo, la peinaron el primero Fueron todos al primero Entre ellos Martín Perejérez La peinaron, la pelota le cambió la trayectoria a Brown A los defensores de color a todo el mundo Menos, menos a Bieler Qué atento como ninguno Rápido como un bombero abajo del arco Con la intuición propia de los goleadores El taca, 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 Bieler Cuánto 23 tengo yo Por la pelota quieta, por el taca, corrigiendo En el centenario Gana Quilmes 1-0 Efectividad pura para un Quilmes que no la pasaba bien Que no encuentra los circuitos para crear juego Pero dio la pelota quieta desde un córner En el primer palo entre Pérez Guedes Ahora mismo Pérez Guedes Sí, sí, entre Pérez Guedes Buscó como si no fuera un trámite demasiado engorroso Definir con el arco vacío Quilmes que no la pasaba bien, que no tenía la pelota Que no encontraba los circuitos futbolísticos a los que nos tiene acostumbrados el equipo de Saba En una pelota quieta empieza a resolver parte del asunto Y Bieler demuestra que es un goleador y no solamente de penal Ya les pegó Brown Brown para Venega La última del partido será para Colón La van a intentar meter al área La viene subiendo con Huanca La tira Huanca a la puerta del área Devuelve el mal rechaufe El rebote igualmente le cae en el medio Para que venga Ledesma Se esfuerza Drupi No llega Ataca Colón Puerta diaria Es la última Hay que defender la última Huanca tira a centro Segundo palo Cargan varios Saca Bontempo Sácala Sácala Saca Bontempo ¡Bien! ¡Tolus! ¡Tolus! ¡Otra vez! ¡Y de la mano del colo! ¡Otra vez! ¡Y de la mano del colo! ¡Ganó! ¡Quilme! ¡Grita el pueblo! ¡Grita los mojados, sufridos! ¡Hinchas de Quilmes! Que se acostumban en este tiempo A coquetear particularmente Y en cada partido De manera virtual con la victoria Ha ganado el equipo En un partido Donde hoy el equipo No pudo Desplegar Ante algunas ausencias Que se notaron El fútbol Que en otros cotejos Venía mostrando Pero ¡Clincaja! ¡Y en casa! ¡Gana el equipo de colores! Por aquel gol de Biel A los 23 De primer tiempo Y porque en el segundo Lo defendió Y porque en el segundo Lo peleó Y porque en el segundo Tuvo Benítez Tuvo Abraña Tuvo la seguridad De Alegre Tuvo la generosidad De Chirona Tuvo hoy el oberol Del Drupi Gómez El equipo otra vez Plincaja Y en casa otra vez Tres puntos son para el equipo Cervecero Se terminó la historia En el lunes por la noche ¿Qué importa la lluvia? ¿Qué importa madrugar, mañana En el primer día de la primavera? La primavera La primavera La flor Es que Quilmes Otra vez Vuelve a decir Sumo de a tres Señoras Señores En la noche del centenario No hay lunes tarde No hay lunes tarde Y por la noche Que a alguno le cause Una insatisfacción Si el equipo de colores Otra vez vuelve a ganar Damas Caballeros Amigos del fútbol Por FM Sur Otra vez El equipo de colores Otra vez Desde que se fue Aquel muchacho De la cara de traste Otra vez Ganó Quilmes Mi viejo Lunes por la noche Por el gol de Bieler El equipo de Saba Otra vez Como casi es costumbre Sumo de a tres Que terminó la historia En el centenario Lo ganó Quilmes Por el gol de Bieler Lo ganó el equipo de colores Una campaña sin precedentes Una consecutividad Del partido Extraordinaria Que tiene el equipo Cervecero Damas Caballeros Los que estén Escuchando el aire De la radio Un día Se fue Falcioni Un día Llegó Saba Y Quilmes No sabe de perder Quilmes Uno Colón Cero